El Poder Seguir Un Instante Mi Vida De Tener Una Duda En La Noche Esclarecer Para Poder Seguir El Beso Que No Di Aquella Vez La Mano Que Yo No Pude Extender Todo Hace Mucho Más Quisiera Devolver Para Poder Seguir Para Poder Seguir Será Importante Poner A Paz y Salvo Mi Conciencia El Bien Por Encima De Todo Como Esencia Para Poder Seguir Para Poder Seguir Y Que Me Atiendan Seré Yo Luz Como Padre O Referencia Mejoraré La Letra Para Que Me Entiendan Para Poder Seguir Habrán Razones Ser Esclavo De Todas Mis Convicciones Partiré Mi Pan En Iguales Proporciones Para Poder Seguir Habrá Un Motivo Que No Tengo Que Ver Nadar Con El Olvido Si De Pasado No Diría Que He Vivido For Sardas Kirchner Que No Te Guaraj emphasis Para Poder Seguir Habrán Umете Que No Fraldes Así me toque arrancar de ceros, ser un hombre más pero sincero Seré como el acero, seré, seré, como el hombre que da todo porque se siente entero Así me toque arrancar de ceros, ser un hombre más pero sincero Esta es mi poesía y sigo siendo fiel a mi filosofía Así me toque arrancar de ceros, ser un hombre más pero sincero Un libro abierto, soy un libro abierto, mi corazón al descubierto Así me toque arrancar de ceros, ser un hombre más pero sincero Así me toque arrancar de ceros, así me toque arrancar de nuevo Así me toque arrancar de ceros, ser un hombre más pero sincero Seré, 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 amor seré, eso es lo que yo daré Mejoraré la letra para que me entiendan Mejoraré la letra para que me entiendan Digo que mejoraré Mejoraré la letra para que me entiendan Mejoraré la letra para que me entiendan Y ya mejoraré la letra para que me entiendan La letra para que me entiendan Mejoraré la letra para que me entiendan